Hola que tal mis amigos, compadres y chiquitas, una vez más, mi compañero y compadres, mi nombre Cactus Jack, en otro que decimos, capítulo de Sanskrit Black Flags, como siempre, primero que nada, dar las gracias de que se encuentren del otro lado del ordenador, tablet, smart tv, móvil, videoconsola, o cualquiera cachivache tecnológico, compadres chiquitas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, espero que el día de hoy se la pasen muy bien, ojalá que sea así, pues bueno, estamos aquí en pleno apogeo de derrotar al fuerte naval, por lo que veo no hay ningún, hay algunos barcos, unas cañoneras, nivel 1, nada complicado me parece, por acá veo un barco, un bergantín nivel 17, defensas del fuerte. Si van a empezar con su mortero, pues yo también. Vamos a buscar que con el mortero se debiliten. Dame un segundo. Espérame, aguántame, aguántame, aguántame. Ha caído la primera defensa. Venga, necesito. Necesito, necesito. ¡Nos están dando, ya me di cuenta! Vuelta, 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 vuelta. Espérame, espérame, que ya me percaté que nos están dando una madriza. No creo que alcancen mis balas. Mete a velocidad, mete a velocidad, Ken White. Bien, lo que me preocupa es el mortero, no tanto los disparos de cañones. Genial, que este fuerte se me está costando un poquito de trabajo, eh. Es que tengo las cañoneras atrás. Ok, cortemos por acá. Falta una, falta una. Esta es la que falta. ¡Eso! ¡Cayeron! Bien, 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 perfecto. Vamos a chapuñear un ratito, compadre. ¡Hijos de su madre! ¡Me están disparando! ¡Dios santo! ¡Ah, buena! ¡Buena! ¡Corre, corre, corre, Ken White! ¡Buena! ¡Chingo a su madre me mataron! ¡Sí puede, sí puede, sí puede, sí puede, sí llegas, sí llegas! No, ya valió madre, me mataron a base de puros pinches cañonazos. Bueno, que nadie dijo que luego era fácil, compadre. A veces se complica mucho la situación. Acércate, bueno, al menos como tal queda guardado, que ya lo derrotamos. O sea, que esté fuerte y esta zona nos pertenece a mí, a mi queridísimo compadre Ken White. Venga, tranquilamente vamos a estacionarnos, a descansar aquí. Perfecto, pues bueno, que así sea, vayamos hacia acá. Tenemos que infiltrarnos en el fuerte, primero que nada, ¿no? Me imagino que después sí, he matado dos oficiales del fuerte. Hay uno de aquel lado y otro por acá, bien. Bien, subamos. Está acá arriba, bien. Bien, el primero que cae. Falta, el otro está aquí. Pensé que era este, pero veo que no. Debe de estar aquí abajo. Ni me detectó el maldito. Ah, quieres pelear todavía. Ah, estos no me interesan. Aceptaron su derrota, estos malditos. Esto como me encanta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que después vengas y me cases. Y me quites un asado como lo acaban de hacer. Perfecto, mira, aquí hay otra zona. Isla de los Pinos, bien. Por acá tenemos una misión principal. Bastardos vanidosos. Estrecho del Caimán. Normal. Fíjate que de aquí podría seguirme un poquito para acá. O de plano, bueno. Una zona que me gustaría tener sería Chinchorro. Pero siento que sería falta que mejorara más el barco, compadre. Me faltan más recursos, más cosas. Pero bueno. Pues bueno, ahorita continuemos hacia lo que es la historia. Por cierto, y me falta también dinero. Vamos a ver qué puedo vender en el camarote. Bueno, ahorita no quiero que me estén molestando los... Los, 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 los... Los cazadores. Considerate. No culpables. Bien, perfecto. Ahorita lo que quiero es estar tranquilo. Por ello es que vamos a pagar. Vamos a ver qué podemos vender en la capitanía. Aprovechando. Lo que llegamos a la misión. Acceder a flota. Ahorita de momento. Editar barco. Vamos a ver. Vender. Vamos a vender todo lo que nos sirva. Azúcar. El ron, compadre. El ron que nunca puede faltar. Diría mi amigo Jack Slallow. Ah, genial. Ahora déjame ver qué puedo comprar. Mejor es para el Jack. Casco, 30 mil. Me hace falta muchísimo. Mortero. Bien, vamos a darle más fuerza al mortero. Aprovechando. Necesito. Necesito. Básicamente recursos. Barril de fuego avanzado. Me lo llevo también. Y dinero. Fíjate que me hace falta dinero. Y muchísimas cosas más. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. No. Uy, como si lo hubiera cambiado mucho. Pero bueno. Ok, básicamente necesitamos dinero. Necesitamos saquear, matar y robar. No es que me guste. Pero bueno, en fin. Pues bueno, continuaremos hacia la historia. Ya para seguir avanzando en esta serie. Muchísimas cosas que hay que hacer. Pero bueno. Cañonera nivel 6. Creo que tú me la debes, maldita. Tienes chance. Tienes chance. Nada más porque me urge irme para acá. Y parte porque acá ya es una roja. Maldita cañonera. Te salvaste. Es una restringida. Ok. Quiere decir que aquí ya no. A pesar de ser parte de nuestro fuerte. O del territorio que se ha conquistado. La cosa se pone fea. Pero bueno. Fíjate que qué bueno que ya obtuvimos un poquito más. Porque si no. La cosa se pondría muchísimo peor. Compadre. Estaría más cabrón todavía aquí. Zonas vigiladas. Ok. Dejame ver. Un mapa del tesoro. Cadáver. Desde aquí ya lo puedo detectar. Esto fue lo que me detectó. De este lado. Una ballena jorobada. Perfecto. La cosa se pone fea, compadre. ¿Un barco? El ranger. ¿Qué es el no es de nuestro compadre? El que conocimos al principio. Mira qué hermosa escena. La ballena jorobada. Y ahorita la voy a ir a matar. Bastardos vanidosos. Pues que así sea. Iniciemos. Así que han liquidado a Thatch. Mierda. Le superaban el número. No pude alcanzarlo. Que el diablo lo acoja era fiero, pero su corazón estaba dividido. Es difícil renunciar a la vida que conoces. Sí. Al idiota de mi padre le gustaba jactarse. De que iba a adquirir un barco propio. Conseguiré un contrato de corso, Charlie. Tu viejo será capitán. Se ahogó en whisky sin navegar jamás. Escucha, Kenway. He estado dándole vueltas a ese plan tuyo. Ese observatorio del que siempre hablas. ¿Cómo sabemos que existe? Hay que encontrar un barco llamado Princesa. A bordo habrá un hombre llamado Roberts. Él nos guiará. Los esclavistas trabajan para la Real Compañía Africana. Busquemos una de sus naves y hagamos algunas preguntas. Bien. ¡La mayor! ¡Vamos! ¿Qué rumbo llevamos? Buscamos barcos de esclavos. Cualquiera que trabaje para la Real Compañía Africana. No pretenderás traficar con humanos, ¿verdad? Por Dios, no, Ade. Ya deberías conocerme. Solo quiero informar. Quiero saber dónde atraca el Princesa en su tiempo libre. ¿El Princesa? ¿Es de esclavos? Sí. Barba Negra me dijo que era probable que el sabio estuviera a bordo. Diría que el peligro ha pasado. Capitán, Reina acaba de hundir una boleta a mercante. ¡Mierda! ¿Ese animal no es capaz de seguirlo acordado? Le valió madre. Le valió una reverenda madre. Bien, tenemos que buscar ahora al observatorio. Bueno, al sabio, luego del sabio el observatorio y así. Encuentra. Esta... Bueno, recordemos que una vez me puse a buscar a Barba Negra en una situación así parecida. Y me costó un reverendo pepino encontrarlo. Falta poco, capitán. A mayor velocidad no me deja navegar. Bien, vamos a andar tranquilamente. No veo que encontremos nada. Al parecer todo está muy tranquilo. Ay, Dios mío. Pues bueno, compadres chiquitas. Hay que cortar por el momento, por el día de hoy. Este capítulo, no se preocupen que no se van a perder nada. Continuaremos aquí en la búsqueda de el barco de la Real Compañía Africana. Pero bueno, compadres chiquitas, me despido. Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Ojalá que se la hayan pasado muy bien. Si fue así, por favor, muy bien compartir el video. Que eso siempre, pues, me encanta. Que me ayuden, me apoyen. Ojalá que así sigamos. Muchísimas gracias por darme de su valiosísimo tiempo. Y nos veremos en otro capítulo siempre y cuando ustedes así me lo permitan. Saludos de su amigo y compadre Cactus Jack. Hasta el siguiente video. Saludos. 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 Saludos.